¿Quién? ¿Cansados? Ay Dios ¿Y ahora qué van a hacer? Hoy ya casi lo están sacando Ah, ya lo sacaron, mira Son fuertes Andrés dice que Trabajó en Estados Unidos moviendo árbol Ah, bueno ¿Y ahora sí lo va a llevar? Sí Un pino ¿Y el pequeño cómo le van a hacer para sacarlo? Porque se ve que es lo que más va a costar Ahora sí ¿Cuál? El pequeño este ¿La chiquita raíz? Sí ¿Lo van a llevar? No lo van a llevar No ¿Cuál es este? Sí ¿La va a sacar? ¿Cómo lo va a sacar? Sí ¿La va a sacar? La paola es la dura para los chiquillos Como pueden ver Paola es la buena Ah De volada loquito Ni le costó Ajá Ajá Ah, bueno Y así quedó El árbol ya lo quitaron Ajá 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 Y así Están viendo cerca de mí Si Y sí Aquí ¿Qué tanta esa belleza? Dice Oh, así como se mira todo para allá Como les gusta A mí también me gusta mucho Ah, bueno Así es como se mueve todo Pero la ubicación donde tienen ustedes la casa está bien bonito porque se ve todo para allá Sí Se ve todo el paisaje, la terraza, todo se ve bien bonito Sí, baja el sol cuando sube el sol, cuando está la luna Sí, sí Todo Ajá Ajá Todo ¿Todo? Ajá Ajá Ajá